Quiero que pienses en las novelas que has leído en los últimos cuatro o cinco años. Seguramente no te acuerdas de todas, ya lo sé, pero si te digo que por lo menos una de ellas tenía como tema principal la muerte, ahora sí que te acuerdas, ¿verdad? Desde que los seres humanos contamos historias, primero oralmente y luego ya de forma escrita, hemos centrado gran parte de esas historias en el hecho último de la vida, que es la muerte. Y es normal porque nos interesa hablar, nos interesa escribir, nos interesa leer sobre todos aquellos temas que son universales y que van a suceder en cualquier vida de cualquier ser humano. A mí hoy me gustaría hablarte de cómo percibimos la muerte en el siglo XXI. Y lo voy a hacer a través de novelas, de libros, que se han escrito en el siglo XXI y que tienen como tema fundamental la muerte. La manera como hemos percibido la muerte ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por empezar por algún sitio, la Edad Media. La muerte estaba muy ligada a la idea de trascendencia, a la idea de Dios. Si te morías, pues o ibas al infierno o ibas al cielo y te reencontrabas con tu Dios. Con lo cual la muerte de alguna manera se anhelaba, pero por otra parte se temía, porque por muy bien que hubieras hecho las cosas, nunca estabas seguro de que tu final fuera a ser el cielo y los angelitos tocando trompetitas a tu alrededor. En el Renacimiento la idea de la muerte evoluciona y ya no está tan ligada a Dios, está más ligada a la naturaleza. Morirse es un hecho natural e inevitable. En el Barroco esta idea deriva en una concepción más negativa de la muerte. Los románticos pasan a ver la muerte como el broche de oro, el broche por fin bonito, a una vida de penurias y de desgracias, a una vida tortuosa que quieren acabar cuanto antes. Pensaban que la muerte era una cosa bella, una cosa estética, sobre todo si te morías joven y podías dejar un bonito cadáver. Esta idea de que cuando te murieras por fin ibas a alcanzar el estado ideal, no pudiste alcanzar en la vida, acaba por completo cuando llega en el realismo y cuando llega el naturalismo. En esta época la muerte se ve como algo que tiene que suceder y que no tiene más vuelta de hoja. El cuerpo muerto es un objeto de estudio y de análisis y no hablo solo de los científicos, estoy hablando sobre todo ahora de artistas y de escritores. No es que los escritores dejasen de hablar de los sentimientos de pena y de tristeza y de rabia incluso, que puede provocar la muerte, pero no les interesa tanto eso, les interesa más la muerte en sí. El hecho inevitable de morirte, el cuerpo sin alma, sin vida, que podemos entonces ahora coger, analizar como un objeto científico. En el siglo XX pasa una cosa curiosa. Los seres humanos, estoy hablando de Occidente sobre todo, veníamos de una época en que la gente moría sobre todo de enfermedades, pandemias y algunos, los más afortunados, llegaban a viejos. Pero en la primera mitad del siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España la Guerra Civil Española, luego otras guerras que pueda haber por el mundo occidental, y las personas empiezan a morirse por una causa, por la guerra, que es evitable y que es injusta además. Entonces surgen unos sentimientos asociados a la muerte que tienen más que ver con la rabia, con la frustración, de que un ser humano a quien yo quiero haya muerto por causas que se podían haber evitado. La muerte ya no es una consecuencia inevitable del hecho de estar vivo, como pensaban los naturalistas. La muerte, sobre todo en gente joven y que no tenía edad para morirse y que tampoco estaba enfermo, se ve como algo injusto, provoca rabia y frustración en las personas que están a su alrededor. Y estos sentimientos se expresan en la literatura. Por ejemplo, a mí una novela que me encanta y que de hecho le dediqué un capítulo en Léeme, es Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, que está ambientada en la Guerra Civil Española y en la que muchos personajes expresan este dolor porque compañeros suyos hayan muerto de forma injusta y de forma que quizá en otras circunstancias, o un minuto antes, un minuto después, se podría haber evitado. ¿Y qué pasa cuando llega la segunda mitad del siglo XX? ¿Las guerras se han acabado? Bueno, en España, por ejemplo, está la posguerra, que también fue muy dura, pero en general las personas tienen sus necesidades básicas cubiertas. Pueden acceder a comida, pueden acceder a una casa, aunque sea en condiciones bastante pobres, pero no se tienen que preocupar tanto por sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando no tienes que preocuparte por sobrevivir? Pues que empiezan a surgir otras inquietudes. Surge el tiempo libre, ¿no? O sea, de repente no tienes que estar trabajando todo el día para alimentar a tu familia de 10 hijos. Y entre esas inquietudes que surgen está la inquietud por el mundo interior, por lo que yo pienso, por lo que yo siento, todo enfocado al yo-yo. Nos hacemos cada vez más individualistas. Y esto, curiosamente, se va trasladando poco a poco a la literatura. Los escritores que hablan de la muerte ya no se ocupan tanto de la muerte de los otros como de los sentimientos que esa muerte provoca en mí. Si bien antes el énfasis en la literatura se ponía en la muerte del otro, en lamentar todo aquello que ya no podría ver, todo aquello que ya no podría vivir, ahora el centro pasa a mí, a la persona que se queda aquí en este mundo y que tendrá que sobrevivir sin la otra persona, que ya no está. Es como mis sentimientos de pena, mis sentimientos de rabia, mis sentimientos de frustración. No sé si has visto una serie que se llama The Leftovers, te la recomiendo un montón. En esta serie, prometo no hacerte ningún spoiler porque esto pasa en el primer capítulo, el 2% de la población desaparece sin dejar rastro. Nadie sabe muy bien si están muertos, si simplemente han desaparecido, si se los han llevado los ovnis. Y la serie, perfectamente, podría ir por el argumento de dónde están estas personas. Vamos a investigar a dónde se han ido, qué ha pasado con ellos. Y además sería lo lógico, ¿no? Y es lo que el espectador espera, que los guionistas te lleven por ese camino. Pero no, desde el primer momento te das cuenta de que lo que van a hacer es contarte la vida de los que se quedan, de ese 98% que ahora van a tener que aprender a sobrevivir sin ese 2% que nadie sabe dónde ha ido a parar. Pues un poco esto es lo que pasa en la literatura de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI en cuanto a la muerte. Ya no nos ocupamos del que se ha muerto, sino que nos ocupamos de lo que esa muerte provoca en nosotros. Yo creo que esta preocupación por yo, 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 mí, 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 conmigo, 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 se ha acentuado todavía más en el siglo XXI con este auge que estamos viviendo de la autoficción. La autoficción no es una cosa del siglo XXI. La autoficción existe desde siempre, desde que existe la literatura. Lo que pasa es que ahora si te fijas, si sueles ir a las librerías, si estás al tanto de las novedades literarias, te darás cuenta de que cada vez hay más novelas publicadas que están basadas total o parcialmente en la experiencia personal del autor o de la autora que ha escrito esa novela. A mí me llama mucho la atención que justo esté habiendo este auge de la autoficción en una era en la que estamos enganchados a las redes sociales, en las que parece que todos tenemos que tener una vida súper apasionante que mostrar a los demás, llena de novedades, llena de estímulos, ya sea que la mostremos a través de fotos de Instagram, de tweets en Twitter o de novelas, como es el caso de algunos autores. No estoy diciendo que toda la autoficción sea mala, ni muchísimo menos, pero es verdad que con este auge está habiendo, bajo mi punto de vista, muchas novelas publicadas que no tienen interés, o sea que es que ni siquiera te lo cuentan de forma interesante. Con lo cual dices, pues bueno, pasarán sin pena ni gloria, aunque ahora sean un bombazo, pero dentro de cinco años nadie se acordará de ellos. Pero bueno, de esto podemos hablar en otro vídeo porque es un tema que últimamente me interesa mucho. ¿Por qué te estoy hablando de la autoficción? Dirás. Ahora lo vas a entender porque voy a pasar a hablarte de una investigación muy poco científica sobre cómo se narra la muerte en las novelas publicadas durante el siglo XXI. Para ver qué cosas tienen en común los escritores que han hablado de la muerte durante estos 19 años de siglo XXI, casi XX, lo que he hecho ha sido ver cuáles son las novelas que he leído durante los últimos cuatro años y seleccionar aquellas cuyo tema principal es la muerte. Las novelas que he utilizado para este estudio nada científico son las siguientes. La muerte del padre de Karl Ove Nausgaard, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, El año del pensamiento mágico de Joan Didion, El arte de volar de Antonio Altarriba, guionista y Kim dibujante, porque esto es una novela gráfica, Ordesa de Manuel Vilas, Las intermitencias de la muerte del gran José Saramago, La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, y Aprender a parlar amb les plantes de Marta Urriol, que también lo tenéis en castellano, bajo el título Aprender a hablar con las plantas, si no me equivoco. ¿Qué tienen en común estos ocho autores que han hablado sobre la muerte en novelas publicadas en lo que llevamos de siglo XXI? La primera conclusión que he extraído, y esto tiene que ver con la autoficción de la que te hablaba antes, es que muchos de estos autores, concretamente siete de ocho, todos excepto Saramago, hablan de la muerte desde una experiencia personal. Es decir, ellos narran cómo han vivido, cómo han sufrido y cómo han superado o no han superado la muerte de un ser cercano, de un ser querido. Son experiencias autobiográficas, todas excepto, como te decía, Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que es una ficción total y absoluta y además magistral. Estos siete escritores que narran experiencias parcial o totalmente personales, narran su novela en primera persona, y seis de ellos hablan de su experiencia poniéndose ellos mismos como el narrador. Es decir, Joan Didion se llama Joan, Carl Ovenausgard se llama Carl, Manuel Vila se llama Manuel en su novela. O sea, es una primera persona identificada 100% con el autor. La única que no hace esto es Marta Orriolz en Aprender a Parlar a Ambles Plantes, que en realidad aquí se podría abrir una discusión de hasta qué punto esta novela es autobiográfica. Porque en realidad Marta Orriolz coge un personaje que se llama Paula y que no tiene nada que ver con ella, quizás solo se parecen en la edad, pero tienen profesiones completamente distintas, tienen una familia muy diferente, pero las dos están unidas por una experiencia, que es la de haber perdido a tu marido recientemente. Se puede deducir que, aunque la historia no sea tal cual la historia de Marta Orriol, sí que ella ha podido inspirarse un poco en su experiencia emocional para escribir esta novela. Aunque hay muchas novelas que contienen una muerte, es verdad que en ninguna de estas novelas, en las novelas negras en las que la muerte es un hecho eventual, la muerte es un tema principal de la obra. Está ahí para provocar otros hechos en la historia, pero no se reflexiona largamente sobre el hecho de morirse. En cambio, en estas novelas, que como veis, casi todas son autobiográficas, la muerte sí que es un tema principal. ¿Será que los escritores no sienten que pueden describir de forma fiel los sentimientos que provoca la muerte si antes no han experimentado esos sentimientos? Más cosas que he descubierto en este proceso de investigación no científica. Después de leer estas novelas y también luego investigando sobre los autores, leyendo entrevistas que les han hecho, yo diría que al menos cinco de estas ocho novelas han sido escritas como parte del duelo, como herramienta para superar la muerte del ser querido. A lo mejor el autor no quería escribir la novela para superar la muerte, pero el hecho de escribir esa novela le ha ayudado finalmente a superar la muerte y aceptarla. Por todas partes, explícita o implícitamente, hay mensajes de pasa página cuanto antes, olvida a esa persona, sigue con tu vida y haz como si nada hubiera pasado. En cambio, ¿qué hacen ellos? Evocan al muerto, recuerdan cómo vivió, recuerdan su muerte. Y eso, precisamente, es lo que les ayuda a superar la muerte y no lo contrario. Más conclusiones. En todas las novelas, la muerte es un hecho que rompe con la normalidad, con la rutina e incluso con el tedio de la vida. Estamos acostumbrados a vivir, pero no estamos acostumbrados ni a morirnos ni a ver morir a personas de nuestro alrededor. De hecho, Joan Didion, en El año del pensamiento mágico, cuenta que meses después de que su marido hubiese muerto, ella seguía esperando que un día, mágicamente, su marido entrase por la puerta de casa, se quitase los zapatos en el recibidor, le diera un beso, se sentara a su escritorio y empezara a trabajar. Ella tenía esta fantasía, que nos puede resultar muy extraña, pero que en realidad no es tan extraña, si lo pensáis, porque no se diferencia tanto de una fantasía que, en general, tenemos los seres humanos, que es la fantasía de que nunca vamos a morirnos. Vivimos como si fuéramos eternos y, de repente, un día, alguien muere y nos recuerda que la muerte existe. Y esto es justo lo que pasa en Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. En esta novela, la normalidad no la rompe el hecho de morirse, la rompe el hecho de no morirse. La muerte, que está personificada, decide un día tomarse un añito de descanso y no actuar, es decir, no matar. De ahí parte la novela de José Saramago, que, de hecho, empieza con una frase, para mí, ya mítica, que es Al día siguiente no murió nadie. ¿Y de qué tipo de muertes se habla en estas novelas? Pues la verdad es que hay variedad, porque hay cuatro muertes por enfermedad, un accidente y dos suicidios. Quizá el suicidio más impactante sea el del hijo de Piedad Bonet, en lo que no tiene nombre. También hay bastante reparto en cuanto a las personas que se lloran en estas novelas. Hay padres, como en Ordesa, de Manuel Vilas, o en La muerte del padre, de Carlos Benáusgaard. Hay hijos, hay parejas, pero también hay otras personas, como, por ejemplo, abuelos, en El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim. Antonio Altarriba, que es el guionista, narra la muerte y también la vida de su abuelo, que se suicidó cuando ya era muy mayor. Lo que queda claro es que siempre se habla de personas con las que se tiene cierto grado de parentesco. Nunca se habla ni de amigos, ni de desconocidos, obviamente, ni tampoco de grandes masas de personas, como se podría hablar, por ejemplo, en una guerra a principios del siglo XX o de las víctimas de una pandemia. Fíjate, por ejemplo, en a qué edad publicaron estos autores sus novelas. Aunque están Marta Oriol y Carlos Benáusgaard, que las publicaron cuando tenían cuarenta y pocos, la mayoría de autores empiezan a reflexionar sobre el hecho de la muerte a partir de los 50, 60, 70, incluso 80, como Saramago, que ya tenía 83, cuando publicó Las intermitencias de la muerte. Y esto en realidad tiene lógica, ¿no? Porque cuanto más mayor te haces, más muertes hay a tu alrededor. Empiezan a morirse tus padres, tus familiares más mayores, luego tus amigos... Lo que está claro es que cuanto más mayor te haces, más parece que te preocupas por la muerte. Algo que me interesaba también preguntarme es qué tipo de reflexiones provoca el hecho de narrar la muerte de un ser querido. Y aquí he encontrado sobre todo dos tendencias. La primera es que los autores de estas obras reflexionan sobre cómo vivió y también cómo murió la persona que se ha muerto. Y luego la segunda tendencia es a reflexionar sobre la propia vida. El hecho de haber visto la muerte de cerca lo que provocan las personas es que nos preguntemos cosas trascendentales sobre nuestra vida. Pues qué sentido tiene la vida, si lo estaré haciendo lo mejor que puedo, si quizá debería de cambiar algo en mi vida para luego cuando llegue al lecho de muerte no arrepentirme de cómo he vivido. Pero si te fijas, todas estas reflexiones, curiosamente, son sobre la propia vida. Pero no se hacen preguntas al respecto de su propia muerte. Ninguno se pregunta, por ejemplo, pues cómo le gustaría morirse, ¿no? O qué personas le gustaría que estuvieran a su alrededor cuando llegara el momento de morir. O cómo sería una muerte bonita. Que en realidad son preguntas que suenan muy raras e incluso parecen absurdas y estúpidas porque nunca nos las hacemos. Pero qué pasaría si nos las hiciéramos, ya fuera escribiendo sobre la muerte de un ser querido o reflexionando para nosotros mismos en nuestra vida. Está claro que ninguna de estas novelas va sobre la propia muerte. Pero entonces cabría preguntarse por qué ninguna novela en el siglo XXI, al menos que yo haya encontrado porque no las he leído todas, obviamente, por qué con todas las novelas que se publican cada año y cada vez más autoficcionadas, no se ha escrito todavía el libro sobre la propia muerte. Yo me pregunto a lo mejor si escribir sobre la propia muerte es un hecho tan íntimo que no podemos compartirlo con los lectores. O a lo mejor es que nos da miedo pensar sobre nuestra propia muerte. O a lo mejor el hecho de, obviamente, no haber vivido nuestra propia muerte, nos impide hablar de ello. O quizá todo se debe a lo que te decía antes, de que vivimos como si no nos fuéramos a morir. O a lo mejor sencillamente es que los seres humanos no estamos programados para concebir la muerte como una posibilidad seria y como una posibilidad real. Y por eso no escribimos sobre nuestra propia muerte. No me he leído todas las novelas del siglo XXI, pero me ha resultado curioso que todas ellas, sobre todo, se pareciesen en eso, en que se reflexiona siempre sobre la muerte de otros, pero todavía no nos atrevemos a reflexionar sobre nuestra propia muerte. Y eso me parece significativo, sobre todo por el mundo en el que vivimos actualmente, que es todo mostrar cosas bonitas, estar hacia afuera, pero mirar poco hacia adentro, y enfrentarnos a los dramas de la vida y a las circunstancias que tarde o temprano van a llegar, como por ejemplo la muerte, que es algo que todos los seres humanos del planeta compartimos. Todo esto que te he contado, todas estas conclusiones, las extraje para una charla que di hace muy poquito en el Convent Carme, que es un sitio precioso de Valencia, en el contexto de un encuentro organizado por la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa que se llamaba Barrechat de Vida y Morte, algo así como mezcla de vida y de muerte. La Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, entre otras muchas cosas, lo que hace es agrupar a profesionales que se ocupan de los cuidados paliativos y entre sus funciones está romper con el tabú de la muerte, es decir, hablar de ella de forma natural y tratarla como una parte más de la vida. Porque ellos piensan, y yo también lo creo y por eso participé en estos encuentros, que cuanto más normalidad le demos al hecho de morirnos, cuanto más lo hablemos sin tapujos, más fácil será aceptarlo y asimilarlo cuando le toque morirse a un ser querido o cuando nos toque morirnos a nosotros también. Te voy a dejar por aquí debajo el enlace a la web de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa por si la quieres visitar. Y ya de paso te voy a pedir que en comentarios me cuentes qué libros has leído últimamente que tengan que ver con el tema de la muerte, ya sea la muerte ajena, la muerte de otras personas, o la muerte propia, si es que has encontrado una novela que reflexione sobre la muerte propia. No a través de la vida, que eso lo hacen muchos autores. Yo estoy a punto de morirme y escribo un libro sobre cómo he vivido y reflexiono sobre las cosas que he hecho bien y las cosas que he hecho mal. No, 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 yo quiero una novela en que el autor se pregunte cómo quiere morir, cómo quiere que sea el momento de su muerte. Todas esas preguntas que yo de momento no las he encontrado en una novela. Y espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes que lo puedes compartir y no solo con personas a las que les guste leer, sino también con personas que, por ejemplo, ahora mismo estén reflexionando especialmente sobre el tema de la muerte. Te espero por los comentarios, te espero también por mis redes sociales y nos vemos muy pronto. ¡Chao!